Hola que tal, soy el chico de las poesías, soy el admirador, voy a mi promoción, voy a escuchar el sexo, voy a morar a ser una linda, voy a escuchar el sexo, voy a cumplir tus fantasías, voy a escuchar el sexo, voy a morar a ser una linda, voy a escuchar el sexo, voy aocercar el sexo, voy a hacer una granaltera, cuando está a ser una enfermedad, voy apostar el sexo, voy a compartir las manos, todo y como quiso es un활, voy a escuchar el sexo, voy a escuchar el sexo, voy a escuchar el sexo, voy a anunciar el sexo, voy a incomodar las manos, Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Acércate Te diré que Nadie me va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Síguete ya cuando será ok